Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Chronicles China Y bueno, ¿qué está pasando con esta serie? Pues que ya sabéis que tengo problemas con la play, sobre todo con la capturadora, etc. Pero bueno, yendo de nuevo otra vez retomando esta serie Vamos con el tercer capítulo de esta Y fijaos que podéis ver un poquito el resumen del primero, del segundo Y ahora del tercero, que vamos a El Puerto En 1526, Macao Shaoyang viaja a Macao con su maestro tras los pasos de Yundanjong Con la esperanza de recuperar la misteriosa caja de Ezio Auditores Recordáis que en el capítulo 1 nosotros nos dejamos, o mejor dicho la chiquilla Se dejó capturar con la caja simplemente para liquidar a esos templarios Pero le salió mal el tiro, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que le quitaron la caja, la caja se la llevaron Ella salió, ella se cargó unos cuantos templarios Pero tiene que recuperar esa caja Así que nada, a eso vamos Continuamos Modo de juego, ¿normal, plus o difícil? Vale, no me deja seleccionar otra cosa Así que normal Macao De día un bullicioso puerto De noche, centro de este donde los templarios venden a sus rivales como esclavos He encontrado la caja, Shaoyang Está en poder de Yundanjong Otro de los tigres del San Yon Es el que llaman el no sé qué Entonces es el responsable de esta crueldad Le haré una visita Madre mía, qué mal estoy leyendo Ten cuidado, hermana Los templarios están registrando todos los barcos y su cargamento Nos están buscando Sé que podrían matar fácilmente a esos hombres Pero te sugiero que seas invisible como un fantasma hasta que encuentres a tu objetivo Vale, o sea que aquí en esta misión pues Si somos invisibles, mejor que mejor, ¿no? Sigilo al máximo Vale, vemos aquí mejoras, aumentar la salud Tal, vale, no tengo nada de ello Recompensa 300 con matar al tercer informador templario Como objetivo secundario Vale, como veis ahí arriba Shaoyang comienza la búsqueda de su próximo objetivo Yundanjong Y debería pasar desapercibida ante las fuerzas templarias Que investigan los barcos atracados Y patrullan los muelles para llegar a la fortaleza de los tigres Genial Pues vamos a ver si recordamos esto cómo va Porque yo ya no me acuerdo para nada Por aquí no se puede ir, ¿vale? A ver, aquí cómo se corría Esto es agacharse Esto es tirar bomba o algo así Vale, correr se corre con el R2 Y con círculo nada Vale, con esto tal Y con cuadrado Uy, con cuadrado se lucha Con X se salta Vale, perdonad un momentito que haga esto Pero es que merece la pena Ah, vale, con L2 era esto Vale, vale, vale Genial, genial Pues ya lo tenemos un poquito mejor Aquí había una cosa extraña A ver, esto era agacharse Uy, agua, vale Avanza con cuidado porque haré más ruido, ¿no? Con el agua Claro, lógico, lógico O sea Si hubiese Si anda Claro, si anda así Veis las ondas, ¿no? Amigo mío Bueno, pues habrá que ir por abajo Pero Aquí nos encontraremos algo, ¿no? Pues entonces nada Bajemos pues Lol Vale, vale, vale No pasa nada porque Porque no hay nadie Por aquí Nos cubrimos Vale, vale, vale Y X, ¿no? ¿Era X? Correcto, era X Vale Perfecto, perfecto Uh, hemos hecho otra vez ruido Vale, por ahí Tiene pinta de que haya más gente o algo Así que lo que vamos a hacer es No La hemos liado casi, casi, ¿eh? La hemos liado casi, casi Madre mía Vale, ahí abajo hay Cosas Interesantes Pero El problema es Ahí hay cosas interesantes ¿O no? Es que no No, 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 no Vale, no pasa nada, Pablo No pasa nada Vale Ahí está Vale, vale Como veis Estoy teniendo algunos problemillas A ver Ahí está Genial Pues no sé si me dejo algo Y me gustaría investigarlo Dentro de lo que cabe Aquí no me ven, ¿no? Parece ser que no Y ahora me gustaría ir a por él No Uh, ese amago Ese maldito amago Proyectar Actualización Vale, pues nada Es que me va a matar Me va a matar Es que no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Vale, y si subimos ¿Y por aquí qué hago? ¿Cómo? Ah, amigo Vale, vale Por aquí Perfecto Y Saltamos Ahí está Hemos saltado Sin ruido Apenas No, 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 no Vale, pues ya está Nos vamos Nos vamos de aquí Porque la estamos Liando Pero tela Así que nada Oculto plata Que bueno Algo es algo Y ya está Y nos conformamos con ello Vale, ahora hay que subir por aquí Vale L Más X Para atrás Genial Y nos dejamos caer Perfecto Y perfecto Ahora subamos Y Ahí está Sí, por el lateral se puede Genial, genial, genial Y por aquí Podríamos matarlo Con cuadrado a lo mejor Sí, con cuadrado Pues nada Creo que Lo hemos hecho mal Porque no nos deberíamos haber cargado a nadie Pero bueno Asesino oro O sí No lo sé No lo sé Vale, pues vamos por aquí Tenemos que matar a los tres informadores Templarios Y llega a la cubierta del buque Vale, aquí hay más agua Me cago en el agua Y vale Vamos rápidamente Aquí Usa las cortinas de bambú para Uh, que se mueven las cortinas Vale Permanece inmóvil cuando los guardias estén cerca Para evitar que te detecten Claro Porque con las cortinas de bambú Como que hago algo de ruido, ¿no? Vale, vale Venga Vámonos Y por aquí Salva, compañero Vale Por aquí podemos dejarnos caer Ah, no, no Fija Ah, amigo mío Amigo mío Perfecto Perfecto Podemos ir por aquí Y podríamos Podríamos cargarnoslo a todos A ver cómo era esto, tío No, cómo, cómo era Ahora Bueno, vale Vamos a por el otro entonces Vamos a por el otro Vamos a por el otro Ahí está Pilla Un capilla un poco raro, la verdad Pero bueno Corre, 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 corre Lo va a ver, lo va a ver Sí, sí No pasa nada No pasa nada Venga, venga, venga Que me los quiero cargar Venga Cárgatelo ¿Qué pasa? ¿Cómo que alerta? ¿Quieres cargártelo? Vale, ya está, ¿no? Venga A pillar Vale, y el otro Está por ahí, ¿no? Bien Espero no haberla liado mucho Mira, mira los dos notas Eso Bueno, yo pasaré de ellos La verdad Aquí hay una puerta Pero esta puerta no se puede abrir Si no recuerdo mal Esa tampoco Estas son las típicas puertas Que son Vale, supongo que Habrá que ir por aquí O sea, que aquí habrá algo Algún secreto o algo Correcto Fijaos Sí, el baúl que había visto antes Vale Abrimos esto ¿Cómo se abría? No ¿Cómo se abre esto, tío? Ah, ¿con X? No Ah, vale Simplemente Con L Hacia adelante Vale, vale, vale Vale, perfecto Uh, ahí he hecho bastante ruido Pero da igual Bien Cuidado por aquí Porque habrá más peña O no Vale, cuidadete Cuidadete Madre mía Hacía tanto tiempo Que no jugaba Que se me está dando fatal Vale, aquí abajo Habrá que ir por arriba Seguro Fijaos Estaba claro Y aquí lo que vamos a conseguir Es munición Aunque creo que la tengo entera Pero por si acaso Correcto La tengo entera Así que nada Venga, vamos a ir para arriba Y aquí a lo mejor Tenemos que utilizar Munición Cuchillos o algo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Vale, cuidado Cuidado con los amagos Que son más Que son muy graciosetes No Lol Vale Creo que vamos a tener Que utilizar alguna bomba O algo Correcto Sí, supongo ¿No? Porque el silbido Va a ser que no El silbido Me va a acercar a mí Vale, quiero que mire Para atrás un poquito Toma, chaval Pilla Madre mía Con toda la punta Del pie Y ahí arriba Vale, vale, vale Se puede pasar por aquí Arriba Fijaos Qué guay, chaval La verdad es que las mecánicas Están guay Y esto es para entrar En plan modo sigilo Ahora es el momento ¿Vale? O sea, ahora vienen Que no me Como me vean Me cago en panini Yo solo digo eso Vale, tranquilidad Que no me vean, ¿no? Ahí me ven Venga ya, chaval Venga ya, tú Venga, venga Ahí está, vale Me acuerdo Me acuerdo Cómo era ¡Uh! Sí, señor No, me han matado Es que me cago en panini, tío Me cago en panini Yo creía que no me iban a ver Por ahí, tío Vaya, vaya tela Vaya tela Vaya telita tela, ¿eh? Pero bueno No me ven, ¿no? Desde aquí Vale, ¿cómo se disparaba? Ya ni me acuerdo Vale Venga, 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 venga Pilla, chaval, otra vez Toma ¡Uh! Genial Me mola, me mola Como pillan Vale, eso sí Como veis Como veis Hemos recogido Lo que viene siendo Cuidadito Cuidadito Es que, ¿por qué tenía que mirar para arriba? Me cago en panini, tío Venga, venga Que no hay nadie Que no hay nadie Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Ya no estarás tan tranquilo Pero bueno Vamos a seguir para adelante Y vamos a ver qué es lo que pasa ¡Asesino oro! Sí, señor Sí, señor Vale, pues por aquí arriba Supongo que podremos doblar ¿No? Gracias al 2.5 Ahí está Sí, señor Y por aquí ahora podemos subir Vale Aquí abajo no habrá nada ¿No? No Pero ¡Uh! Pero aquí hay un señor El cual va a pillar ahora mismo Chaval Soy una máquina de matar, ¿eh? Por aquí no veo a nadie más Y supongo Supongo ¡Uh! Que por aquí habrá algún secreto Ojo 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 Que ahí hay más Malvados Vale Aquí está el secreto Bien Y lo que no sé Es para dónde hay que ir La verdad Nosotros venimos de la izquierda Por lo tanto Supongo que habrá que ir para la derecha Pero No estoy seguro, ¿eh? No estoy para nada Espérate Espérate que no me atrevo Espérate que no me atrevo Vale No mira para arriba Sí, sí mira para arriba Pero al final Cuando ya anda para acá Por lo tanto Por lo tanto Cuando se da vuelta Vamos rápidamente Y nos posicionamos En su frente Corre, corre, corre No pasa nada No pasa nada Compañero ¡Oh! Sí señor Sí señor Sí señor A ver este A ver este ¿Qué le pasa? Vale Creo que habrá que ir para arriba ¿No? ¿Se puede ir para arriba? No Vale Pues habría que ir para Oh Me la juego Me la juego Me la juego Me la he jugado Y creo que me ha salido bien Toma ¡Uh! Hasta luego Madre mía Somos una máquina de matar Creo que sí Creo que hay que ir para acá Para adelante Creo que sí Ojo Ojo Que mira para arriba Y como mire para arriba Madre mía Menos mal que me he quitado Menos mal que me he quitado Venga Muévete Chaval Qué guapada No sabía lo del mástil No sabía lo del mástil Madre mía Aquí me llaman Furia asesina Vale Creo que el final está aquí No sé por qué Me da a mí la sensación Y como no hemos terminado Uh Aquí hay algo más Sí señor Pues venga Pillemos esto Y se puede Es que en verdad Hay muchas formas De resolver esto Y eso está bastante 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 Pero bastante guay Vale Vamos a ir al otro extremo Rápidamente Ya que seguramente Me habré dejado algo Vale Por un momento Creía que no iba a poder volver Pero Sí Sí que podemos Vale Cuidado Vale Me he hecho pupa Me he hecho bastante pupa Pero me voy recuperando Genial Genial Vale Creo que hay alguien más por aquí Uno al menos Sí Ahí está O a lo mejor hay que bajar Tío Es que no tengo ni idea De lo que hay que hacer No bajen la guardia O a lo mejor Esos son A ver Puedes subir Bien Bien Gracias Chaoyan A ver Por aquí tiene que haber algo Casi seguro Arriba O sea Tiene pinta Tiene pinta Venga 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 Vamos para arriba Vamos para arriba Pues no hay nada Eh Sí Hay una especie de pájaro Los cuales lo he visto anteriormente Y por aquí podría saltar seguramente Pero No lo voy a hacer Porque no sois No De momento El suicidio no es una opción ¿Vale? Así que nada Venga Vamos por aquí Bajamos Tranquilamente Y ahora ya por aquí Ahora sí ¡Wiii! Mierda Vale No me he hecho daño Por suerte Y fijaos ¿Lo ve? Como aquí había algo A lo mejor debería haber venido antes aquí Pero es que no No lo sabía No lo sabía Y claro Pues quería asegurar A ver ¿Cómo pillo esto? Ahí está Ya tengo la munición llena Que me faltaba una De abajo ¡Ah no! Ah pues no me la ha dado Qué lástima ¿No? Ah amigo Vale Arriba nos podíamos Tirar hacia el montón este De paja Seguramente ¿Eh? Qué guay tío Qué maldita mente guay esto ¿Eh? ¡Lol! Vale, vale No pasa nada Menos mal que aquí el enemigo Estaba muerto Vale, habrá que subir de nuevo Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Venga Ya queda menos Ya queda menos En serio O sea Furia asesina No Lo siguiente Furia oriental En fin Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y pim pam Eh Perfecto Perfecto Y ya está Barandilla Bajamos He dicho bajamos Y ya está Muy bien Y pillamos esto Perfecto Asesino Oro Y ahora hay que ir por aquí ¿No? Supuestamente ¿O cómo es esto? O sea ¡Wiii! ¿Al aguapato? No Montón de paja Vale, vale, vale A lo mejor he hecho algún corte No lo sé con seguridad Pero bueno Eh Llega al puente de la torre del puerto Y mata a los tres informadores templarios 0 de 3 Vale, vale 0 de 3 ¿Cómo salgo? Vale Me estaba dando para la derecha Y no salía Vale Es que era para Eh Por aquí no habrá nada ¿No? No Yo creo que no Vale Pues nada Utilizamos esta viga para pasar Y cuidado aquí Porque Porque puede ser Hmm Peligroso Aquí como veis Esta munición indica De cuchillo Por lo tanto Si la pillo No voy a pillar la que yo necesito Simplemente cuchillo Así que nada Pasamos por aquí Pasamos por aquí Fijaos que hay guardias ahí Al fondo No sé si me verán o no No tengo ni idea Vale Por aquí abajo No se puede ir Intuyo Pero por ahí Por esa tela Si que se puede ir Vale Por aquí nada A ver Guardia con escudo de madera ¿Qué pasa? Algunos enemigos desatarán una descarga de golpes Pulsa cuando... ¡Epa! ¿Dónde iba? ¡Epa! ¡Epa! ¿Vale? Ya lo tienen dominado Ahora probemos con enemigos que bloquean tus ataques Vale Pulsa cuadrado Para un ataque normal Usa ataque potente Para degradar Su defensa O sea, triángulo No creo que era Correcto Vale Vale Para destruir el escudo por completo La tercera balancida Ahí está Ahora termina con Tu trabajo Hacemos así Una pirueta ¿No se puede hacer una pirueta? Pues nada Toma ya, chaval Sí, pero no me acuerdo Cómo se daba la voltereta Es lo que estaba intentando decir Pero bueno ¡Epa! A ver Cuidadete Cuidadete Aquí Aquí hay problemas serios ¿Eh? Yo solo digo eso A ver Estos señores Al parecer Parecen Que están tan tranquilos Si yo pego un sal Vale No están tan Vale No están tan tranquilos Uno menos Y no sé qué hacer Vale Vámonos Para arriba Esto no sé muy bien Para qué Vale Esto Aquí habrá algún enemigo Vale, vale, vale A ver, a ver Vamos a relajarnos ¿Vale? No Vale Me voy Adiós Me voy Madre mía Qué susto A ver No me ven ¿No? Vale De momento Pasamos Porque por aquí No me ven Vale Y por aquí Puedo ir O no No puedo ir Para atrás ¿No? Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada Nos cargamos ahora Este Me cago en panini Tío No ha pasado nada Vale, a este tío Es que se va a dar la vuelta Ahí está Ahora ya Tranquilito Venga No pasa nada No han tirado Un churiken De esos Qué gente más agresiva ¿No? Sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está la chinita? ¿Dónde está la chinita? La chinita no está La chinita no está A ver Venga, venga Pilla Adiós Con tu amiguito Muy bien Y tú lorito de los cojones Cállate un poquito ¿No? Vale, supongo que habrá que ir Por arriba O no Es que por arriba Si Si le doy a la manivela A esta A ver, a ver A lo mejor es que no lo he hecho bien L2 para Vale, sí, sí, sí Sí, para deslizarme Claro Pero luego ¿Cómo vuelvo? Esa es la pregunta ¿No? Creo que podré volver Sí, creo que podré volver Pues nada Vamos a ello Vamos a ello Corre, corre, corre Perfecto Madre mía Por poquito Vale Mata a los 3 informadores Que guay, tío O sea Los que llevan linterna Pueden ver En los escondites O sea Esos hay que matarlos Prácticamente De seguro Mierda Vale LOL No pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde está la china? La china no está ¿Puede subir? No, no Estoy por Venga, venga Date la vuelta Y mueres Date la vuelta Y mueres Venga, venga, venga Toma Surprise Vale, vale, vale Surprise no Venga, venga, venga Pilla Vamos Vamos Ahí está Sí, señor Buena china Mejor Espada china Muy bien Se me va la olla Se me va la maldita olla Vale, vamos a ver Eh ¿Cómo que? Uh, mani ¿Cómo? A ver, a ver Aquí me ponen algo Pero claro Aquí abajo Puedo bajar Puedo bajar por aquí Sí, señor Y por aquí hay algo No No, que aparente No Vale, vale, vale A ver A ver, a ver Parece ser que No, no hay nada Vale Perfecto Pues nada Bajemos pues No, no hay más nada que hacer Eso sí Había otro camino Había otro camino Y está claro Y está claro que este es el camino principal Así que Voy a volver atrás Simplemente porque Quiero pillarlo todo La verdad Venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chinita El pajarito me da igual ya Chaval Con los pajaritos A ver Eh, eh Puedo bajar por aquí Perfecto Perfecto Todo está conectado Y aquí no hay nadie De la linterna Eso sí Hay un señor Por ahí abajo ¿Puedo ir? No, no A ver, tú Señor del escudo Surprise ¿A que ese no te lo esperabas, eh? Para eso Para eso Vale Perfecto Y por aquí podía irme Muy bien Vale Pero había otro Otras zonas, creo, ¿no? Si no me equivoco Vale, por aquí puedo Vale, no puedo ir Creía que se podía ir Vale, pues vamos A A continuar, ¿no? Por donde íbamos Bueno Mejor dicho Vamos a volver atrás Porque Creo que nos queda algo Que saber Creo, ¿eh? Creo A lo mejor no O a lo mejor sí Correcto ¿Lo ve? Aquí hay algo Fijaos Creo que por aquí se puede ir ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo Y por aquí también se puede ir Vale, vale, vale Perfecto Hiper LOL Me ha asustado porque creía que me iba a morir He oído que los portugueses están traficando Con esclavos desde aquí Pues muy bien Ese tiene que ser portugués ¿No? Algo No lo sé Por aquí se podrá subir Perfecto Y también por la escalera Vale, vale, vale Pues subamos, pues Y lleguemos hasta arribita Vámonos Muy bien Aquí tenemos nueva munición Pero munición de qué De algo No sé de qué Parece de cuchillo No, bueno Voy a pillarlo De todas formas Munición llena Con munición llena Sería de cuchillo O algo La verdad es que no No sé qué es lo que era Vale Bajamos Cuidado 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 A ver ¿Qué hago aquí? A ver Supuestamente debería ser Sencillo Dentro de lo que cabe Porque yo me cargo a este Y al otro también ¿No? Pero para ello Voy a utilizar Esto Ahí está Venga, venga Toma ¡Woohoo! Yeah Sí señor Mata a tres informadores Pues ya hemos matado A uno de ellos E incluso Podríamos esconderlos aquí La verdad es que no me acuerdo Cómo era Con círculo ¿No? Venga Para adentro Vale Supongo que Podríamos seguir Guardándolos ¿O no? A ver Voy a probar Voy a probar Sí Pues genial Aquí caben infinitos Perfecto Pues vamos a volver Para la otra parte Pues Lol ¡Lol! Cabal Pero si no le había dado El círculo Bueno, bueno, bueno Menos mal que regresamos Al punto de partida O sea Al punto anterior Si no flipaba O si no flipaba Madre mía Está esto lleno de secretos Vale, perfecto Y saltamos Muy bien A ver Si por aquí también se puede ir Que parece que no Vale Pues no Parecía que no Y no era así Y no era así Pero bueno No pasa nada Vamos a volver A donde estábamos antes Y ya está Perfecto Pues ya estamos prácticamente Donde lo dejamos Aquí en el puente Con agua Madre mía Un poco extraño Un poco extraño De que haya agua También Matón plata Está bien Hombre A mí me gustaría oro La verdad Pero bueno Hay que aguantarse Si lo estoy haciendo mal Pero en fin Es lo que hay Vale Podemos bajar por aquí Por el lateral Llega tal Vale Quedan todavía Dos informadores Que habrá que encontrar Supongo Aquí no hay ninguno Con linterna Por lo tanto No me van a encontrar Y este señor Va a morir ¡Hola! Vale La cosa es Que tenemos que recoger El cuerpo Vale Aquí había Había una cosa De opciones Que era Ir de un sitio A otro Y no recuerdo Cómo era Voy a mirar Un momentito Los ajustes Vale Aquí está Cambiar de escondrijo Desde un escondrije Mueve él En la dirección deseada Y pulsa X Para moverte rápidamente Al siguiente Vale Pues eso creo que lo estaba haciendo Pero bueno Vamos a ver Vale No No lo estaba haciendo A ver Tú compañero ¡Hasta luego! Sí señor Es que me encanta Fijaos lo que hay aquí Y fijaos que voy a poder Pillar esta munición Que se llama Buscapies Y que me encanta Y que por cierto La tenemos llena Creía que no la íbamos A tener llena Así que Genial 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 Cuidado por aquí Porque hay señores Señores malos Cuidado que desde arriba También nos ven Ojo al Dato A ver señor Deje de mirar Deje de mirar Vale Aquí hay que tener Más cuidado Yo solo digo A ver Estás todo el rato Mirando En serio Es un mirón Vale Vale La he liado un poco Vale Pues la he liado más Bien Vale A ver Sube Trepa Ahí está Ahí está Y a ver Que hacemos Con el señor De El señor Miraditas El señor Miraditas Vale Así a lo mejor Vale Pero parece que no le voy a dar Y esto es Como un cuchillo De sonido O algo así Vale Pues fácil No habrá que Se puede ir por aquí Pero yo no quiero ir por aquí Compañero Yo quiero ir para arriba Aunque ahora ya no Porque ya Ya es tarde Ya es tarde Pero bueno No Pero no Me cago en 10 Pero sube Trepa Hija mía Trepa Ahí está No, no, no Cuidado A ver A ver A ver Me cago en el control Ahí está Venga Ya está ¿No? Bien Bien Pues la cosa es La siguiente En cuanto me quiten la vista Tenemos que correr Hacia el otro lado Y ya está O sea Así Perfecto Perfecto Y ahora ya Pues simplemente Nos vamos de aquí Perfecto Muy bien Este señor ¿Puede pillar? Pues pilla Genial Vale Ahora El de ahí atrás El de ahí atrás Creo que no me va a ver En ningún momento Creo yo Por aquí habrá algo Seguramente Por ahí arriba También puedo ir Y podría trepar Vale, vale, vale Está guay No lo siguiente El nota ese no avanza más Vale, vale, vale Pues vamos por aquí Y vamos a trepar Por aquí a la derecha Que se puede Me cago en 10 Se debe de poder No se puede En serio No se puede En serio Tío Por aquí Si se ven Lo Lo veis Lo veis ¿No? Los tabiques No Chaval Qué guapada Tío Vale Venga Venga Vamos Tranquilidad Tranquilidad Y espera el momento Sí señor Sí señor Y ahora este señor Este señor No se cansa de buscar ¿No? Pues venga Búscame esta Búscame esta Chaval Te acabas de buscar la muerte Con tanta búsqueda Vale Vamos a pillar esto rápidamente Y ya está Bien Por aquí abajo Se puede ir Y por aquí arriba También La pregunta es Ahí hay un señor Malo y un loro Un loro loco Un loro loco Vale Pues vamos a ir a por el señor Este que por cierto Es un informador ¿No? Porque van todos vestidos así Podríamos ir por aquí arriba Pero no voy a ir Por aquí arriba Porque ¿Por qué no? Lo que sí que voy a hacer Guau Me encanta ¿Está guay el juego o no? ¿Está guay el juego o no? Vamos a ir a por el señor Este Que no para de De mirar Los sitios y demás Así que nada Una Dos No No se vuelve Y no sé si me daría tiempo ¿Eh? No sé si me daría tiempo ¿Por qué no? Toma ya Chaval Que no me va a dar tiempo Ja Que no me va a dar tiempo Por favor Por favor Y ahora este Pues me da igual Sí, sí Me da igual Y aquí no hay nada ¿No? Vale Perfecto Sí, sí, sí Tú sigue pillando Chaval Te voy a matar y todo Venga Vámonos por aquí Y vámonos por aquí Genial Y aquí nos encontramos algo Sí, más caminos Lo cual Llevará creo que al lugar principal Pero también me extraña Porque aquí había un Un ¿Cómo se llama? Un punto de animus O como se llame Para pillar Entonces no sé Pero bueno El único camino El único camino que queda Es este Y aquí parece que no hay Bueno, sí Parece no Sí hay más cosas Como veis Ah, no, no, no Estamos arriba simplemente Del puente Vale, 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 vale Pues perfecto Ya está Ya está Finiquitao Finiquitao No sé para qué he subido O sí, sí Sí sé para qué he subido Para llegar aquí Vale, vale, vale Perfecto A ver, baja Baja muchacha Vale, genial Y cuidado Que me ha aparecido ahí algo Vale, oro Eso está bien Y por aquí nada Por aquí nada A no ser que por aquí Por el lado Si pueda ir Ahí está Y pueda bajar un poquito más Y seguir yendo Por este lateral Oh yeah Los notas estos Parece que no Vale Si los asesinos han vuelto No creo que ataquen Esta fortaleza Ja, ja, ja Amigo mío Vale, cuidado con el señor de aquí Serían idiotas Si lo intentaran O seríais vosotros idiotas Si no lo vierais ¿No? Este tío va a morir Si pudiese Claro Matarlo Que no puedo Vale Si los asesinos han vuelto Otra vez me va a repetir lo mismo Chaval Me la estoy jugando Me la estoy jugando Porque he empezado tarde Pero Simplemente Vale, vale, vale Relax 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 Ahora te lo cargas Pablito Y ya está Y no pasa nada Toma Madre mía Pobrecillos Pobrecillos Vale El señor este Es otro que está ahí Buscando Yo que sé Estará buscando a Willy O algo Y va a pillar Va a pillar Va a pillar Y mucho Toma Genial Creía que le iba a cortar la cabeza Pero no ha sido así Podría cargarme a los otros dos Ya que estamos ¿No? Y así sería asesinato oro ¿No? Digo yo Digo yo Cuidado Lo que pasa es que tengo un poco de mieditis Un poco de mieditis con el del escudo También podríamos cargármelo Es que no lo sé Pero venga ¿Por qué no? A ver No Con esto sí Venga Uno menos Y otro menos Sí señor Madre mía Chaval Si es que soy una asesina Soy una maldita asesina profesional Si es que yo lo tengo dicho Yo lo tengo dicho Señores Yo lo tengo dicho Cuidadito Que por aquí habrá algún secretito Vámonos por acá Y asesino oro Claro que sí La pregunta es Si no me hubiese cargado a esos dos ¿Sería asesino oro o no? Esas son mis preguntas Pero bueno Me queda uno todavía Y aquí Oh Aquí nada Aquí cuchillo Pero podemos ir por aquí Espero que este no sea el camino principal Que no creo Por aquí sí se puede ir No No se puede ir Pablo no se puede ir por aquí Entonces para qué cojones hemos llegado aquí Pero a ver Ahí hay una especie de plataforma ¿No veis vosotros ahí? Claro Ahí hay una especie de plataforma Tío Oh Habrá que cortar esto Vamos a probar Vamos a probar No, no No creo Uh Vale, vale, vale Vale ¿Y esto? Vale, pues ya hemos perdido los dos cuchillos que teníamos Vale Está guay eso Está muy guay eso Pero ya de aquí a allí no voy a poder llegar Uy No puedo llegar Es que no puedo llegar Por lo tanto No entiendo muy bien esto A lo mejor tenemos que soltar la barcaza esa Que ahí primero vamos a pillar cuchillo Ya que lo he malgastado Y vamos a ver si cortamos esto Ahí está Y Correcto Correctísimo Madre mía Soy el amo Soy el amo Está muy bien el juego Eso sí Corriente Que la corriente venga para acá Es un poco falso Pero aún así ¿Puedo pillar más cuchillos? A ver, a ver Compañera De siete, ¿no? A ver, creo que sí Creo que puedo pillar No, no, vale Pues entonces no sé por qué me lo resalta No me lo resaltes de nuevo Ojo Por ahí arriba creo que se puede ir, ¿eh? Por allí arriba Ya iremos Ya iremos ¡Epa! Espérate A ver, el señor este Que también tanto mira Que deje de mirar Porfa, please Vale, vale No pasa nada A ver Está ahí Tendríamos que ir para allá Vale Pues vamos a esperar a que mire de nuevo Pero mira para atrás solamente, ¿no? Vale, vale, vale Y Vale, no pasa nada Sí pasa Chaval Que me quedo con tu vida Muy bien Madre mía, ¿eh? O sea En serio Crack no Lo siguiente Crack no Lo siguiente Vale, y por aquí Es que fijaos Está todo conectado Asesino oro Genial Y por ahí abajo No sé Uh, sí, sí A ver Encuentra el modo de elevar El puente de la fortaleza Mata a tres informadores templarios ¿Qué cojones Ha pasado aquí? ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Vale, pues ya estamos de vuelta Le daba a continuar sin más Y pues Espérate, espérate Tendremos que repetir esto Pero es que no sé Qué cojones Había pasado ahí, ¿eh? Yo flipo Venga, tú Tú sí que vas a flipar Toma, adiós Vale, vale, vale Y aquí es donde me dio el error Ojo Cuidado Ojo, cuidado Que a lo mejor no puedo proseguir, ¿eh? Como me dé de nuevo Asesino oro Vale, vamos a ir un momentito para abajo ¿Por aquí se puede hacer algo? Ah, sí, sí ¿Se puede ir por el lateral? No No, no No se puede Entonces A ver, ¿y por aquí se puede? No, tampoco Vale, pues tendremos que ir por aquí A ver Mata a los tres informadores Vale, encuentra el modo de elevar Muy bien ¿Ahora se va el juego? Esperemos que no Ballestero pesado Acceder a la base de datos Vale, ahora No se va el juego No se va el juego Vale, y por aquí se puede ir No, no, no Madre mía, chaval Cómo la lío, ¿eh? Cómo la lío Este tío debería morir Uy, ¿y ahora? Ahora podría atacarle Ostras, ¿ahora podría atacarle? Pregunto Venga, pilla, chaval Mierda, me ha visto, ¿no? Sí, creo que sí Vale, vale No, no, no No sabe nada No sabe nada, chaval ¿Tú qué vas a saber, colega? Sí, sí Está flipando Pero ya está Flipa un minuto y punto Lo va a ver de nuevo Lo va a ver de nuevo Lo va a ver de nuevo Sí, sí Ven, ven para acá Y afómate Ven para acá Es tímido Es tímido el no Vale, vale No Vale, alerta Pero nada más Vale, pues Nada más Sí Vale, me voy ¡No! Me cago en Panini Vale Estamos de nuevo aquí Después de haber muerto Uy, compañero Uy, compañero Venga, bugueate Bugueate No 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 Vale, vale Vale, esto era fuerte Venga, venga Vámonos Vámonos Perfecto Una cosita menos Vale Ahí me ha pillado Ahí me ha pillado Pero ya está ¡Uh! Venga Bacalao Toma ya, chaval Ahora sí que un buen bacalao Madre mía Madre mía Como estoy pillando No pasa nada No pasa nada Tenemos que bajar Eso está claro Tenemos que bajar Venga, ahora Perfecto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero bueno Aquí soy una ninja En toda regla A ver Este tío debe pillar Así voy yo Te tranquila por la vida Vale, perfecto Pues vámonos Hacia el otro lateral Que fijaos Uy, es que hay más Matón bronce Bueno, porque me han descubierto Me han dado Etcétera, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay En fin Cada vez que me dan Una medallita de estas Es como que se guarda A partida A ver Ahí está Perfecto Las han enganchado Y ahora Mierda Se me ha caído Un momentito Que se me ha caído La goma del mando Y ya está Vale Para atrás Ahí está Guay, chaval Esto es del sudor Y demás Ahora ya la goma Se me cae, tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí seguimos A ver Cuidadito con este Cuidadito con este arquero El cual Va a pillar Cuando menos lo espere A ver Esto que es Esto son Cosas raras Vale Tenemos a dos Así que lo lógico Es matar primero a uno Y luego a otro Oh, madre mía Soy increíblemente Genial, ¿eh? Con esto del razonamiento Y demás Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no Vale Vete para abajo Ya la he pillado Ya he pillado otra vez, tío Ya La he cagado Vale, vale, vale No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Toma Vale, sí que sabe dónde estoy Pero ya no sabe dónde estoy ¿Eh? ¿Eh? Si pudiese darte la vuelta Madre mía Si pudiese darte la vuelta Tres segundos Dos segundos Un segundo Y Toma Mierda Toma otra vez Jo 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 Ya está Fuera Madre mía Me he puesto un poco tenso, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Venga, a ver Por aquí ¿Qué es lo que hay? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Y por aquí podemos ir En serio Esto es maldita mente Enorme, ¿eh? Pero bueno Aquí habrá algún regalito O algo Debería haber algo O sea Debería, claro ¿Por aquí se puede ir también? No, no Vale, ahí como Como una especie de telas De telas araña Vale, pero por aquí Sí que se puede ir Por aquí Sí que se puede ir Y por aquí creo que también Se puede ir Ahí está Vale, cuidadito Agáchate ya Vale, como veis Acabamos de 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 Ponernos En la retaguardia Del arquerito este Que va a pillar Toma chaval Toma Madre mía Es que Es que mola, ¿eh? El juego mola Vale, aquí Está por donde tenemos que ir Vale, voy a ir a la otra parte Más que nada Porque Porque Me estoy dejando cosas atrás Como ya veis ahí al fondo Así que venga Vámonos para allá Bueno, pues Bueno, pues Ya estoy prácticamente Cerca del Del barco Y por ahí Por ese palitro Que que veis A la derecha Aunque ya no lo veis Pues no se puede ir Pero por aquí Tiene pinta de que sí ¿Por qué? Porque obviamente Ya hay cositas Y aquí tenemos ya Una pasarela Para ir Así que genial Madre mía No estaba esto lejos Ni nada, ¿eh? No me he saltado yo Nada, ¿eh? Señores Pero bueno La verdad es que Cuidado 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 Vale, este en cuanto se vuelva Subimos y nos lo cargamos Vale, vale No Mierda La he liado Vale El del farol Vale, vale El del farol no viene para acá Vale, en cuanto se vuelva No lo cargamos O sea, salimos y no lo cargamos No Para acá Ahí está Madre mía Pablo, rápido Madre mía Madre mía Madre mía Con la tensión Yo solo digo eso Yo solo digo eso Corre Corre, chinita Corre Madre mía, chaval Madre mía Con la tensión Vale Cuidadito aquí Que tenemos pajaritos Y eso no molan Y eso no molan Cojones Que cojones Que cojones Vaya trampa No Vale, vale, vale No viene para acá No viene para acá Mierda Viene para acá Viene para acá ¿Nos lo podremos cargar o no? Toma Si señor Si señor Si señor Vale Podremos ir por aquí Esos dos señores No me gustan mucho Y el pajarito Me gusta menos El maldito pajarito Me gusta mucho menos Pero bueno Vamos a ver que pasa Si hago así Bien Muy Bien Como veis Arriba hay más gente Y tú también tienes que respaldarme Vale Pues vamos a subir Puesto Que no me quiero gastar Toda la munición Vale, a ver Tengo ahora mucho miedo El tío este Vale Podemos ir Vale, vale Me cago en todo Vale No Vale Si Madre mía En serio Un ataque al corazón Un ataque al corazón A ver Por aquí Si podríamos haberlo tirado O algo Que por arriba se puede Vale, vale, vale Por arriba hay más Pero por aquí Madre mía Si es que esto está repleto Yo solo digo eso Pero esto está repleto Madre mía Que juegazo Vale Por aquí arriba se puede ir Lo que pasa es que no sé cómo llegar Vale Si, si Si sé cómo llegar Si sé cómo llegar Se llega desde aquí Arriba Y luego nos tenemos que dejar Bueno, dejar caer No, ya está chica Ya ella sola Por favor Vale Uh, ese tío no lo tenemos que cargar Y creo que es el último Y creo que por aquí se debería poder bajar Correcto Correcto Correctísimo Vale, a ver cómo nos cargamos a este Yo creo que por el otro lado O por este Claro, pero por aquí me cago en todo No me deja Ahora sí Vale Uh, genial, genial, genial Madre mía Lo que estoy yo aquí flipando Hola señor Adiós señor Vale, creo que lo hemos completado Ahí está Mata a los tres Mata a los tres Genial Y por aquí se puede ir Vale, pero vamos a ir por el otro lado Puesto que no hemos terminado Vale Y tú también tienes que Otra vez lo mismo Vale, vale, vale Vamos por aquí Por ahí arriba se ve que no se puede hacer más nada Creo que no se puede hacer más nada Fijar la sombra Que bien Que espectacular Nos dejamos caer Y aquí ya Habremos terminado Y completado esto Bien Perfecto Perfecto Ojo, ojo Ojo que por aquí hay más cosas Os acordáis Este es el palito Que no podemos nosotros ir Pero esto a lo mejor será para elevarlo O qué Correcto Es para elevarlo Guay Pero por aquí se puede proseguir Y además Aquí hay otra estrellita esa de Animus O como se llame Punto de Animus O como se llame El cual Este tío no mirará hacia abajo ¿No? Toma Chaval Por no mirar para abajo Tío Es que eres un mal guardia Vale Pillamos esto Y creo que lo hemos completado ya Todo, todo, todo Todito, todo ¿Eh? Vamos Creo yo, ¿eh? O por aquí también se puede ir ¿También se puede ir por ahí abajo? No, no Sí A ver, espérate Espérate Que a lo mejor se puede entrar Por esta zona o algo No, no No, no Vale, ven Bien, bien, bien Pues nada Ahora tenemos que volver Al sitio donde Estábamos antes Y ya está Así que venga Vámonos por aquí Y Perfecto Madre mía, ¿eh? En serio La China asesina Es que ¿Está guay o no está guay el juego? En serio Está genial el juego Está genial A ver Por aquí no hay más nada casero Sí Ojo, ojo Que esto no sé si Llegamos aquí o no No, no hemos llegado Uh, pues genial Tenemos que llegar ahí Donde está la L esa Así que nada Nos vemos ahí Y Ya estamos aquí Sí señor Sí señor Podemos decir que este juego No es una Assassin's Creed Como todos los otros Pero sin lugar a dudas Este Assassin's Creed ¿Qué cojones está pasando aquí? Eso era el puente Por favor Que me deje ahora tirarlo Estaría bien Pero bueno Eh, lo que iba diciendo Este Assassin's Creed Está genial No No, pero ¿qué haces? Mujer Mujer, ¿pero qué haces? Vale, no pasa nada Este tío me lo podría cargar Entonces así, ¿no? Digo yo A ver, a ver, a ver Tranquilicemos No Tranquilicemos No No puedo bajar más No puedo bajar más Por lo tanto Vale Y si bajo ahí El nota este no se da vuelta Vale, vale, vale Tenemos problemillas ¿Eh? Dentro de lo que cabe Claro Tenemos problemillas Dentro de lo que cabe Eso sí Podemos utilizar el palo Para alargarnos Venga, me la juego Chaval Si es que soy el amo Vale Por ahí atrás Mierda Mierda Vale, salta, salta Salta para atrás Oro Vale Me gusta Me gusta que me hayan dado el oro Ya me lo han dado, ¿no? ¡No! Vale, vale Me voy, me voy Tranquilo Pero es que no veo No veo nada Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Hay dos señores ahí Me cago en todo Sube, sube, sube Ya, ya no me van a ver aquí, ¿no? Por aquí Vale, vale, vale Vamos a relajarnos Es que ya hemos llegado Me cago en todo Me falta el último punto Seguro que me falta uno Seguro Me cago en Panini, tío Me cago en Panini Pero bueno, no pasa nada Madre mía Vaya gameplay largo, ¿eh? Largo y caluroso para mí Sobre todo Pero bueno Puntuación de nivel 1150 Objetivo secundario Más 300 De ahí los 1550 Y creo que está bastante bien Se podría haber hecho Pues no sé Mejora de modo partida plus Aumentar barrera elix Vale, pero eso es para el plus Mi nivel de dificultad está en normal Y está en normal Porque no se puede aumentar O si no lo pondría mucho más complicado Pero bueno Continuamos pues Y lo vamos a dejar aquí Fijaos Más uno de nivel Ya tenemos tres toques Para que nos maten Aumentar la munición Lo cual está genial Más dos Ojo Que tendríamos entonces Un total de cuatro ¿No? O a lo mejor es que se me recarga No lo sé con seguridad ¿Y esto qué es? Subir dardo de cuerda Pulsa R1 Baja una zona En la que puedas colgarte Para elevarte ¡Uh! ¡Qué guay! Esto está ¿Qué? Esto está genial, ¿eh? Nos viene muy bien Nos viene muy bien Así que nada Siguiente recuerdo Lo vamos a dejar aquí Pero os dejo el siguiente recuerdo Para que veáis de qué va Y lo dicho como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós